...artistas que nos vienen a compartir todo su talento, música nueva y por supuesto acá para que todos lo conozcamos acá en el sótano y por eso les vamos a presentar a Douglas, a este uruguayo que por primera vez está en las cámaras del sótano así que le damos la bienvenida, ¿qué tal? ¿cómo estás Douglas? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, es un gusto para mí estar en el sótano y por primera vez en El Salvador, así que bueno, muy muy feliz Douglas, a ver, contanos un poco sobre ti, queremos saber de dónde eres, cuál es tu género de música, ese ambiente en el que tú te mueves y obviamente cuáles son tus planes y toda la actividad que has tenido durante esos días Bueno, te cuento que soy compositora además de cantante, compongo mis propias canciones, también compongo para otros artistas y bueno, desde los 14 años empecé a escribir canciones, después me presenté a los certámenes, ahora estoy promocionando un nuevo sencillo y bueno, desde los 18 empecé a escribir también mis propias canciones para mí, digamos, antes las escribía para otros artistas y nada, muy feliz, he estado en este tiempo que es un momento complicado como estamos viviendo de pandemia pero lo hemos aprovechado de la mejor manera para poder promocionar nuestras canciones por redes sociales Precisamente eso te queríamos preguntar, consultarte cómo ha sido este tiempo de pandemia en el cual hemos tenido que estar obligatoriamente en cuarentena, mucha gente ha estado sin actividad los artistas también, muchos han aprovechado para sacar nuevos sencillos, para sacar nuevos videos, nuevas ideas pero sabemos que ha sido complicado, ¿cómo ha sido este tiempo para ti? Bueno, aquí en Uruguay, bueno, somos pocos habitantes, entonces la situación quizás la controlamos de mejor manera será que, por ejemplo, países vecinos como Brasil o Argentina, que tienen una población, bueno, muchísimo más grande, ¿no? Pero en cuanto a lo que tiene que ver con los músicos, capaz vivimos un momento complicado porque muchos artistas viven de lo que son los shows y de lo que son, bueno, digamos, los espectáculos en sí y que no se puedan hacer por obvias razones, creo que eso nos afectó de manera pero bueno, se nos abrieron otras puertas como son el camino a las redes sociales, shows virtuales y de esta manera, bueno, hemos estado participando, hemos estado compartiendo producciones también con otros artistas y bueno, por ejemplo, ahora se vienen canciones de, bueno, que yo, por ejemplo, también he participado de su composición así que muy feliz y bueno, tratar de sacarle el lado positivo a esto que nos ocurrió, ¿no? Sí, Douglas, perfecto Bueno, queremos saber, para todos los sotaneros que te están conociendo, para todas las gentes, amantes de la música para todos los salvadoreños que quieren saber un poco más de Douglas a ver, cuéntanos un poco sobre cuál es tu estilo de música ese estilo con el que tú te caracterizas, ya que vemos que también tocas instrumentos estás con un kelene y más adelante también nos vas a complacer un poquito con esa música en vivo Sí, bueno, te cuento que soy un amante de la música romántica creo mucho en el amor y en el romanticismo y creo que en mis letras se ve reflejado eso, ¿no? Esa pasión todavía y esa creencia en lo que es la unión de dos personas pero bueno, también aparte de eso le metemos lo que es un ritmo urbano un ritmo latino que también tiene sabor, ¿no? que te invita a bailar así que es una fusión, es una fusión entre la música que se está escuchando ahora y la música romántica que siempre existió, ¿no? Ok, perfecto A ver, ¿quiénes son esos artistas a los que tú has tomado como referencia? Esos artistas que han guiado tu carrera y que han sido tu inspiración Bueno, mirá, desde pequeño recuerdo escuchar artistas como, bueno, como Rake como Sin Manderas, como Camila creo que esos fueron los artistas, Ricardo Arjona que de manera, bueno, me marcaron el ir por ese lado, bueno, Bisbal también de ir por ese lado de la música romántica, ¿no? Al principio me acuerdo que cantaba solo melodías pero después, bueno, ahora por ejemplo, bueno, me gustan muchos cantantes como son J Balvin, como es Maluma y tratamos de fusionar esos dos gustos y bueno, el producto es esto que ustedes ven nada por mí, que es el nuevo sencillo que estoy sacando y que recién me estoy metiendo en lo que es el mercado de a poquito y bueno, creo que un camino despacio pero seguro es mejor que todo, ¿no? Bueno, definitivamente los artistas tienen que renovarse y hoy en día lo que se escucha bastante es esa combinación que tú hablabas entre lo romántico, lo urbano ustedes no se pueden quedar atrás y por eso tú también has sumado de referente a estos artistas nos parece una excelente, excelente opción una excelente idea para todos los tataneros que nos encanta la música romántica pero también este estilo que está bastante de moda lo urbano, por supuesto, no lo podemos dejar atrás A ver, Douglas, queremos escucharte en vivo queremos ver cómo tocas, obviamente, también el ukelele porque sabemos que eres un artista bastante completo aparte de que escribes canciones, cantante y ahora también te tocas instrumentos Bueno, muchas gracias te dejo un pedacito de nada por mí con el ukelele medio acústico y bueno, a ver si para todos ustedes y la gente del sótano, aquí les voy Yo no sé por qué siempre te vuelvo a buscar no sé y paso como un loco con el celular Sí sé que no regresarás que ya no queda nada que debo empezar a olvidar que nos cae la noche en la ciudad ¿Por qué me enamoré de ti? y si tú no quisiste nada por mí porque sigo con tus besos y ahora no puedo salir y llegué y ahí es loco, loco, loco por ti, tú con otro, otro, otro por ahí loco, loco, loco por ti, tú con otro, otro, otro por ahí ¡Qué bárbaro! Muy bien, muchísimas felicidades una persona bastante talentosa un uruguayo que de verdad representa a su país muchísimo y ahora también en El Salvador de verdad estamos muy complacidos con que hayas tomado el sótano para venir y dar a conocer tu nuevo proyecto a ver qué actividades tienes para ir finalizando qué actividades tienes para lo que resta del año que sabemos que es un año complicado pero que los artistas están queriendo salir adelante y salir de esta crisis que definitivamente nos ha afectado en todas las ramas a todo el mundo Bueno, actividades tenemos como te digo estamos preparando shows virtuales que estamos preparando en mi página que ya lo invitamos todavía a todos los de gente de El Salvador que puedan escuchar ahí en nuestras nuevas músicas y también en este show que vamos a hacer show virtual en Soy Douglas Music en Instagram y también en Facebook como Douglas Vázquez y bueno, se vienen como te decía el lanzamiento de una canción que la escribo yo y que la canta un compañero de la cultura Aguja Music a quien también le mandamos un saludo y bueno, promocionar nada por mí que es el tema que tenemos ahora que le queda mucho por promocionar luego sí se vendrá ya para digamos para el invierno se vendrá un nuevo tema super Douglas super Douglas esperamos tenerte pronto en El Salvador y obviamente en el sótano para que vengas a dar a conocer todo tu talento todos tus sencillos toda tu buena música pero ahora queremos que nos hagas el honor de presentarnos esta canción en la que has estado trabajando y que ahora vamos a poder delegar bueno, para toda la gente querida de El Salvador aquí está nada por mí de quien les habla de Douglas por ahí loco, loco, loco siempre yo te vuelvo a buscar no sé ¿por qué me enamoré de ti? si tú nunca hiciste nada por mí ¿por qué sigo con tus besos? y ahora no puedo salir yeah, yeah, yeah loco, loco, loco por ti